Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 165 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. María le ha contado a Jesús que tanto Andrés como Begoña quieren solicitar la nulidad de sus respectivos matrimonios para comenzar una nueva vida juntos. El hijo de Damián, muy enfadado, va a reprocharle a su todavía mujer lo que acaba de descubrir. Le dice que no cree que pueda argumentar nada frente al tribunal eclesiástico y que, le guste o no le guste, seguirán casados hasta el final. Begoña no entiende que Jesús quiera seguir con un matrimonio que está completamente roto, no te voy a perdonar en la vida, le dice la joven enfermera muy segura del paso que quiere dar. Reconoce que mi hermano te gustó la primera que le viste, le echa en cara Jesús, pero ella guarda silencio y después le responde que ella intentó formar una familia con él, pero fueron las mentiras y el maltrato lo que acabó con su relación. Jesús le dice que el tribunal eclesiástico nunca le dará la razón, pero ella le responde que será hasta capaz de alegar que Julia no es su hija para demostrar que no sabía que su marido era estéril. Entonces Jesús se vuelve a sacar su lado más malvado y empuja a Begoña. Afortunadamente, entra luz en la consulta y consigue echar a Jesús de allí. Pero parece que no va a quedarse quieto y que la guerra entre ambos no ha hecho más que comenzar. Damián se ha dado cuenta que el amor entre Begoña y Jesús es real y quiere enmendar un error del pasado. Le desvela a su hijo que él falsificó la carta de Duque para que Andrés se casara con María. Y ahora está dispuesto a testificar a su favor para que Andrés consiga la nulidad matrimonial. Andrés y María vuelven a discutir y la joven le dice que nunca va a conseguir anular su matrimonio porque no existe ningún argumento para ello. Sin embargo, Andrés le confiesa que si lo hay, le dice que se casó coaccionado por la carta que escribió Duque, el padre de María, para cumplir su última voluntad. El joven le confiesa que esa carta. La falsificó su padre para que Andrés se casara con María. Damián sabía lo que sentía por Begoña y quiso evitar así que acabase el matrimonio entre Begoña y Jesús, consideró que era lo mejor para esta familia. María se queda muy sorprendida y maldice el día que los de la reina se cruzaron en su camino. Jacinto ya es uno más en perfumerías de la reina. Cada vez está más a gusto con sus compañeras y todavía más desde que ha solucionado sus problemas con Fina. Con Carmen se lleva a las mil maravillas y el joven no duda en ayudar a su jefa a preparar un discurso cuando ella le cuenta que tiene que ir a Madrid a la inauguración de una tienda. Hasta le hizo un moño precioso. Por eso cuando Carmen vuelve a la fábrica por la noche y ve que Jacinto sigue trabajando, decide echarle un cable y agradecerle así lo que él hizo por ella. En ese momento llega Tasio para recoger a su mujer e ir juntos a casa, pero ella le dice que va a quedarse un rato a trabajar con Jacinto. Él insiste en que termine rápido y que no le importa esperar un poco, pero Carmen vuelve a decirle que se vaya e incluso. Jacinto se ofrece a acompañarla a casa. Lo que provoca que Tasio empiece a ponerse un poco celoso del nuevo empleado. Supondrá esto un nuevo enfrentamiento con Jacinto. Jesús ha descubierto que Andrés e Isidro estaban cavando en la fin de la lobera, y llevaban varios días comportándose de manera extraña. Cuando ha dado por fin con el motivo que les llevaba ahí, no se lo podía creer, estaban buscando desenterrar el cuerpo de Valentín. Damián y Jesús desentierran el cadáver de Valentín, solo te pido que a partir de esto cambies. Damián y Jesús. Eso solo podía significar que estaban dispuestos a denunciarle al encontrarlo, por lo que solo podía hacer una cosa, destruirlo para siempre. Jesús ha aparecido en el dispensario lleno de ceniza y polvo, les ha confesado a Begoña y a Andrés su cometido, he acabado hasta con el último resto del malnacido que me quitó a mi mujer. Aunque Andrés ha intentado alegar que algo encontrarán, él lo tenía todo bajo control. Les ha tirado las cenizas que quedaban del cuerpo del merino. Jamás podréis probar que lo hice, ha dicho con superioridad mientras se marchaba. Begoña y Andrés se han quedado horrorizados. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo podrán seguir adelante para denunciarles? No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.